Puesto a dedo, ha decidido, ha dicho en la mesa redonda que ahora sí es verdad que van a construir el socialismo. Ha dicho en la mesa redonda que el periodo especial, ellos dicen que no viene el periodo especial, acuérdate de eso. Eso está vetado, no está Cuba en la misma situación. Ahora sí es verdad que Cuba va a ir adelante y va a mejorar en todo sentido. Pero constantemente le hacen referencia, hacen reminiscencia, recuerdan el periodo especial, la caliente gente, 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 donde la gente perdió la vista por falta de vitamina, donde la gente tenía que comer lo que encontraba, donde el pueblo de Cuba se puso seco. Usted no se acuerda de eso. Usted no se acuerda de los años 91, 90, 91, 92, 93, 94, porque ya en el 94 empezó a mejorar, hasta el 93 por ahí. Usted no se acuerda de esos años que todos los niños que nacían eran así. ¿Tú te acuerdas de aquello? Que los niños eran, bueno, tú naciste en esa época, Luis. Los niños nacían chiquiticos. Eran como, no desnutridos, yo no estoy hablando de desnutrición, estoy hablando de falta de vitamina, falta de calcio, falta de hierro, falta de todo. Una cosa loca, caballero, una necesidad, un hambre horrible. La gente en bicicleta le dio siatalgia, le dio de todo, las columnas desviadas, en fin, la miseria extrema y las calamidades todas, las siete plagas de Egipto juntas. Pero dice el puesto a dedo, en una reflexión, en la mesa redonda, que qué fue el periodo especial, sino un periodo, un espacio de creación colectiva. Hay que ser descarado para decir que el periodo especial fue un espacio de creación colectiva, fue un espacio de supervivencia, fue una prueba de fuerza de ustedes, del Partido Comunista, pataleteando, ahogándose, ahogando al pueblo. Y ustedes sin querer soltar el poder, sin querer abrir la economía. En aquel momento fue cuando empezaron, ¿te acuerdas?, a liberar el dólar, despenalizaron el dólar buscando dinero. La gente que tenía condena, que cumplió un año por tener dólares en el bolsillo, porque eso sucedió en Cuba, antes del periodo especial. Esa gente tuvo que pagar cárcel. Y hoy por hoy nadie le devolvió ese año, esos dos años, esos tres años que le metieron por tener dólares. Y hoy es maravilloso tener dólares, o chavitos para comprar, dólares para comprar los chavitos. Las cosas de Macondo, mi amor, las cosas del Macondo latinoamericano. Pero yo no te dije a ti que había un millonario, el McAfee, que está escondido en Cuba, que quiere desde Cuba hacer su campaña presidencial. ¿Tú no te acuerdas que yo te lo conté? Bueno, McAfee, que es especialista en invertir en Bitcoin, Bitcoin es esta moneda electrónica que muchos dicen, como que el mundo todavía no está preparado para eso. Aunque hay muchos, sobre esto hay muchos estudios y hay gente que está ganando un billete grandísimo comprando Bitcoin, vendiendo Bitcoin. O sea, es una banca que se está desarrollando, que lleva ya algunos años desarrollándose y que va en crecimiento. Bueno, ahora, este millonario que está escondido en Cuba, que está buscado en Estados Unidos, es prófugo de la justicia norteamericana, iba a decir la justicia revolucionaria. La justicia norteamericana, por lavado de dinero, por esconder dinero, por evasión de impuestos específicamente, no lavado de dinero, evasión de impuestos. Este hombre tiene grandes inversiones en el Bitcoin, de hecho, es uno de los impulsores de esto aquí en Estados Unidos y no le hacen caso en Estados Unidos. Y él dice que todo esto es un complot porque el poder, el Estado lo quiere soltar, la economía y bing, 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 bing. Y es una de las razones también por las que no pagó impuestos durante ocho años y dijo que ya le había pagado muchos impuestos a lo largo de su vida. Bueno, pues, este hombre que está en Cuba escondido, es el hombre que va a asesorar, según sus propias palabras en Twitter, de necesitarlo. Él está dispuesto a asesorar al gobierno cubano para que desarrolle su propia moneda electrónica, para que desarrolle su propio Bitcoin y que comience a violar el bloqueo con su propia criptomoneda y empiece a comprar y a vender. Eso es una de las cosas que dijo ayer en la mesa redonda o el otro día en la mesa redonda el señor Gil, el hijo de Vicky, la de la gran escena, la amiga de, perdón, el hijo, yo dije el hijo, el hermano, el hermano de María Victoria Gil, el señor Alejandro Gil la tiró así. Mira, escúchalo, escúchalo, no hay un video del hombre cuando dice que va a estar implementando el Bitcoin, caballero, pero si tienen video, ¿por qué no los buscan? Si existen los videos, caballero, ¿por qué ustedes quieren ir a trabajar a la radio? A ti lo que te gusta es trabajar en radio, Johanny, producir en radio, dime la verdad ya, ya, sal del closet de la televisión y decidete, decidete a trabajar en radio. Para siempre. Gil dijo que no era algo que iba a implementarse inmediatamente, pero que sí iban a comenzar a desarrollar una criptomoneda, una moneda electrónica para poder hacer negocios dentro y fuera de Cuba y que por eso estaban manejando el conocimiento sobre todo esto. Qué casualidad, qué casualidad que McAfee está allá, que no lo van a extraditar, que no se lo quieren entregar a la justicia norteamericana y que ahora salen con esto del Bitcoin. Tú tranquilo hermano que me ves, ahorita por Western Union vas a poder mandar Bitcoin para que tu familiar compre con el teléfono total, si ya la gente compra con el saldo de Texas. Fíjate si la vida es como es, fíjate si esta gente se burlan de todo el mundo y esta gente saben que conectarse a Texas y que hacer negocios con Texas es algo muy estresante, que quiero que veas la tarjeta para conectarte a internet. Esto es un meme, mira el dibujito, mira el diseño que tiene la tarjeta de Texas y tú me vas a decir a mí si esto no es como diciéndole a la gente, si te quieres conectar tienes que relajarte, mira aquí, como diciendo, ponte zen que la conexión está mala cantidad con esta tarjeta. Se burlan de todo, pero ¿y los precios? ¿Qué van a hacer con los precios? Por ejemplo, ¿cuánto valdría una batería de cocina con los precios del Bitcoin si ahora mismo en dólares, en chavitos, en CUC, la gente que quiera comprar, por ejemplo, una olla, una olla, mira, no hay inflación. Nosotros vamos a impedir que los particulares suban los precios, los particulares no nos van a destruir esta iniciativa de subir los salarios. Mira, acércame el sartén por favor, ¿cuánto vale? 216.95 dólares, un sartén que se pague. Un sartén y ponte que no sea el sartén, ponte que sean 4 o 5 sartenes, 200 dólares, 4 o 5 sartenes, 4 ollas, 4 cacerolas. En dinero cubano, ¿cuál es la conversión? 5.423 o 75. 5.000. Una persona que le acaban de subir el salario ahora mismo a 400 pesos, ¿cuánto tiene que ahorrar para comprarse una batería de 5.000 y pico de pesos? No, pero con el Bitcoin todo se va a solucionar, olvídate de eso. Con el Bitcoin sí, la economía cubana va a subir, va a ser una cosa maravillosa. Porque mira, el pueblo de Cuba es un pueblo que se divierte con todo. Es un pueblo que ha aprendido a ponerse una coraza fuerte ante el miedo, ante las calamidades, ante la miseria. Y ha decidido reírse de todo. Claro, ya llega el momento en que dejemos de reír y empecemos a pensar en cómo solucionar el problema. Aún así, llegan desde Cuba personas, emprendedores, vendedores ambulantes, gentes que no dejan de sorprendernos de cómo puede haber dentro de un pueblo que está sufriendo tanto, un pueblo que se tiene que mover como vaca dentro de un bus. ¿Cómo es posible que se mantenga la alegría? Caballeros, somos un gran pueblo. Somos un pueblo que cuando logremos ser libres, vamos a convertir a Cuba en el país más próspero de toda América Latina. Lo podemos hacer. Somos la base, la base, la materia prima perfecta para lograrlo. En momentos de crisis salen estos pregoneros. Mira ahí. Caramelo producido por Merillo, no le van a llevar a los niños. Caramelo de Santa Lucía, van a llegar a casa con las manos vacías. Caramelo de Mayarín, nadie va a cenar por mí. Caramelo con sabor a cacao, choferes del agua, lo arrancó. Caramelo del Pinar, hasta que no me lo compren, no me voy a callar. Con sabor a limonada, llego hasta la última parada. Caramelo sin dilema, ya el chofer me dijo que no había problema. Caramelo de sabores, que aquí no habían infectado. Caramelo está perdiendo, compañero, usted me está grabando. Caramelo es preso, va a ver cuándo tú llevas esto. Que tú sabes cuándo va a ir eso, va a saber cuándo voy yo. Caramelo de Panamá, cualquier cosa yo no estoy vendiendo nada. Producido por Mercedes, todos los paquetes son de ustedes. Es producido por Likero, se fue el tercero. Caramelo producido por Viato, ¿quién comprará el cuarto? Caramelo de Moroncho, fue con una canción. Caramelo de Moroncho, se fue el cuarto. Oye, de Microdote, da pa' dos. No, 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 no. No, 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 no. Si tú le comprara el tinto, ¿quién comprará el tinto? Ay, con sabor a yodo, en esta huevo lo voy a vender todo. Oye, Caramelo es preso. Eso somos nosotros, esa es nuestra gente, esa es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Eso es lo que no podemos perder. Pero mientras hay gente que dignamente, señores, pues yo no estoy denigrando el trabajo del vendedor de caramelo, es un hombre que sale a la calle a ganársele el pan de cada día, hacer lo que puede, hacerlo de manera digna, divertida, regalarle a la gente sonrisas, además de azúcar, para que se endulce el amargo día cubano, el día a día cubano. A mí lo que me molesta es por qué razón, como pueblo, tenemos que resignarnos a que sucedan estas cosas, que haya personas que tengan que vivir haciendo esto en un bus, cuando la familia Castro, señoras y señores, se está dando la gran vida.